Pro-Pro-Producciones Gutiérrez Letímil Letímil Paine como en la oruca y yo esperan que te disfruta un palito a la derecha y a la izquierda con sabor Toma la oruca, toma la oruca, toma la oruca, vamos a bailar Como la droga, 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 vamos a bailar Vámonos de Ramón, por favor Como la roga vamos a bailar ¡Gracias! 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 Que se le toca a la reina, que es que eres la niña fresa Juro, no, yo tengo, si eres muy linda en la venta Cuando tienes venta, niña fresa, niña fresa Cuando vamos al baile, vamos a bailar para llegar No hay lejos, no tengo el becero que no se empieza Que lo he hecho en el paché, que lo he hecho en risa Que lo he hecho en el rincón, con la sorpresa Que lo he hecho en el edad, que lo he hecho en la presa Que se le toca a la reina, que eres la niña fresa Así que no hay más de la ley de comer de nuestra música Ahora estamos con ustedes, ¡sabí lejos! ¡Siigo, si Fuora, su La Miro cuando la monta! ¡Siigo, si Guiara, su MAIro cuando la monta! ¡Siigo, si Guiara tú, me Consalta aこんな! ¡Siigo, si F authority! M traveler, mix of theвет's love Y yo a la mañana, y yo a la mañana, y yo a la mañana colorado Y yo a la mañana, y yo a la mañana, y yo a la mañana, y yo a la mañana colorado Y yo a la mañana, y yo a la mañana colorado 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 Y yo se creo en los dos Si no me toca, yo te toca Si no me toca, yo te toca Si no me toca, yo te toca Yo te toca Sin la mente, sin la mente, continuamos, continuamos Algo más de la música para todos ustedes Para que no más se quito, va a ser súper bien En esta noche de fiesta Aca desde el Bericón, Cháquenón A bailar todo muerto, eh Amigo, voy a enseñarles un juego que yo marito La fecha, toda la que se está tan chiquitito Amigo, voy a enseñarles un juego que yo marito La fecha, toda la que se está tan chiquitito No, 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 no Gracias por ver el video.